Bien chicos, pongan atención a la sesión de hoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes compañeros, pues nosotros vamos a hablar sobre para qué sirven las transformaciones lineales y mi equipo está conformado por Isaac Betanzos y Hugo Escárcega y su servidora Daniela Castillo. Bueno, lo que vamos a poner son qué es una transformación lineal, esta lo voy a decir yo, el tema 2, para qué sirven realmente las transformaciones lineales. Y le va a ser el ejemplo de transformaciones lineales, se llama 4 tipos de transformaciones lineales y se llama 5 las funciones. Bueno, en primer lugar quiero una transformación lineal. En pocas palabras quiero una función. El número de X pasa por funciones y se convierte en función de X. A la X se le llama dominio, al cual se le ponemos la derecha UV. Ejemplo 5, que es de X, X más 13 es igual a 8. Este es el contradominio. Y como dominio lo nombramos como V, contra el dominio W, perdón, y los dos son espacios vectorales. Lo cual, V y W son vectores. El vector pasa por la transformación y me da otro vector. Por ejemplo, R2, que lo podríamos poner X1, Y1, que por la transformación podría quedar R2, X2, Y2. O, por ejemplo, podríamos poner X2, Y2 y Z2. Estos se podrían cambiar de lugar. Podrían hacerlo. Estar en el mismo lugar y estarían lo mismo. Y, pues, ya sería todo limpado. Bueno, como pueden verlo en la exposición, pues, ¿para qué nos sirven las transformaciones lineales? Es para sacar porcentajes de dinero en geometría, en velocidad, tiempo y distancia. Me parece que también lo llevamos mucho en la vida cotidiana, pero no en los exámenes. Así. Bien. Un ejemplourediente. Ya. Ya. F2 F3 F2 F2 F3 F2 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 F3 F2 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 F3 F2 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 Entonces es que T, T transformación, K, T, U, más V, da igual a T, T, U, más T, V, la segunda resta. Este es Ав confronting, T, U, alfa, U, L, A, T, U, más T, U, más L И, más K, T, U, más T, U, más V, la segunda resta. Bueno, como lo pueden ver en la sección de MIS, en nuestro caso, yo lo voy a hacer en el cerrón para que puedan apreciarlo todo, ¿verdad? Pero, bueno, la condición está definida y por la primera sí cumple la primera condición, así que sería el siguiente paso, que sería sacar el vector V, que es el siguiente. Y de ahí vamos a poner lo que es el desarrollo. Gracias. 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 Gracias, chicos. Gracias. 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 Y lo queríamos volver a tres, o sea, para que en el espacio se volviera a tres. Y aquí empezamos multiplicando lo que era... Ah, se multiplicó por lo que era una escala. Y aquí lo íbamos multiplicando y sustituyendo valores. Y aquí pues ya hicimos la transformación. Y lo volvimos, juntamos estos valores para que quedara el vector con dos para volverlo aquí. Tres, aquí sustituimos lo que son valores, lo pusimos entre paréntesis para poder multiplicarlo. Y pues para multiplicarlo teníamos que sumarlo y restarlo. Y este valor era para convertirlo en lo que son los tres que siguen. Aquí era... Se multiplicaba el escalar, que al final era alfa. No era escalar como tal. Este, se multiplicaba y se quitaban los paréntesis para que se volviera... Bueno, los paréntesis eran de forma como educativa para que fuera como la siguiente transformación mundial. Y... Este... Ajá, bueno, este es lo que es el vector transformado que era de dos... Este... Este... Ajá, lo que explicó al principio y lo de las matrices. Ya no sé cómo decirlo Bueno, pero el chiste es que Eran lo de las Que se convertía en matriz Y lo íbamos desarrollando Para volverlo Y lo íbamos multiplicando Para volverlo La transformación definida a R3 Aquí se multiplicaba Y sacamos la La A de escalar Para multiplicarlo Con las cinco puntas Que era X2 más de 2 Y pues se iba juntando Y al final Pues tenemos como resultado Lo que era una Lo de la transformación De escalar Pero aquí sacamos la A Para que la A multiplicara A todas las letras Todas las letras Era lo que quería llegar a decir Pues es que no me acuerdo cómo se dice Ya me lo voy Aquí se me ayudó a decir que U y V son mentores Ya me lo voy a decir Esto es lo mismo que este Esto es lo mismo que este Esto es el resto Este cumple la primera condición El resto es un más Y aquí Aquí Puedes ver lo mismo Aquí Gracias. Bueno, primero aquí, esto lo sustituimos aquí. La transformación de X1 o V es igual a la transformación de X1 más X2, Y1, Y2. Y aquí, el primer sería el que tiene un número, 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 un 3 3 3 3 4 5 8 8 9 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15 15 16 16 16 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 23 24 25 25 25 25 26 28 29 25 25 25 25 28 29 29 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 28 29 30 29 ¡Gracias! La segunda condición La segunda condición Vamos a explicar la segunda condición Que es en donde tenemos Utilizamos el El vector V Que está conformada Por dos A lo que genera este producto Tenemos este producto Que tenemos un escalar Que multiplica El escalar por el factor V Y obviamente El resultado es súper sencillo Que es este El escalar multiplicado Por el factor V Que es lo que es El resultado en la transformación Pero lo vamos a ir desarrollando Aquí ya transformamos el vector Que es lo que era Alfa Con X2 Y2 Aquí sustituimos los valores Y Los ponemos en donde Es lo que va X Y donde va Yen Aquí tenemos El escalar Que era Escalar Era el alfa Y lo que es el vector Este es el alfa Y este es el vector Sustituimos valores Y ponemos Las informaciones En el de baños Que es en X En Y Y aquí Sustituimos Aquí ponemos los signos Que era lo que Quería comentar En el pasado Este Y ya lo ponemos Por Aquí todo esto Se va a ir multiplicando Para ayudar A la transformación Para ayudar aquí tenemos lo que son las tres componentes bueno, lo que son las tres componentes por eso ponemos alfa tres alfa aquí ya eliminamos los paréntesis y pues eliminamos los paréntesis para ver lo que es x y y para cumplirlo aquí ya tenemos el vector lo que es el vector de tres componentes ya lo convertimos en un vector bueno, tenemos el vector de dos componentes y aquí ya lo convertimos en un vector de tres componentes y aquí lo sacamos el factor común que era lo que era alfa y aquí lo sacamos aquí sacamos lo que es el escalar que era alfa para que se multiplicara y ya fuera una una transformación más reducida pues lo reducimos para que no se multiplicara de esta forma y revolviera a todo o sea, pues el resultado final puede ser este pero este es una reducción algo más simplificado muchas gracias compañeros a mi me toca exponer un ejemplo donde no sea una transformación lineal si ah, si pongo atención al ejemplo eh ¿dónde está Axel? si ah, pongo atención al ejemplo si bueno, van a exponer un ejemplo y cuantos ejercicios traen? ah bueno, son tres para el grupo porque son tres ejercicios para el grupo bueno, antes de que expongas el ejemplo y que borres yo nomás quiero, tengo un par de preguntas independientemente de de los errores que estoy viendo en el desarrollo de las matrices de bueno, básicamente lo que es una transformación lineal es así como existen funciones lineales donde tienes un valor de x lo ingresas en una función y obtienes un valor de y ajá entra un número se evalúa en la función y se obtiene otro número que es el de y en una transformación lineal lo que se hace es ingresar un vector o una matriz ¿no? ya hablando en términos generales se realiza una transformación lineal que es como si fuera la función y hace que se genere una nueva matriz ahora, esto que expusieron sus compañeros son dos propiedades que debe de cumplir una transformación para que sea llamada transformación lineal no es fácil de digerir sobre todo por la simbología que de repente se utiliza ¿quién de ustedes tres pasó álgebra lineal el cuatro y pasado? me pasó un poco o sea que nadie pasó ¿tú sí pasaste? sí, ahí se marca la diferencia de los que pasaron y de los que no este y toda esta demostración a lo mejor en este momento quizá este no resulte tan fácil de digerir esto a lo mejor le funcionaría más a alguien que estuviera estudiando algo relacionado con este matemáticas puras o matemáticas porque esto pertenece más a álgebra lineal sin embargo este todas las transformaciones lineales tienen que cumplir esas dos condiciones que sus compañeros este valerosamente trataron de explicar aunque quizá lo mejor no con el éxito que hubiéramos deseado ¿ah? pero bueno este independientemente de eso este estas transformaciones lineales tienen una aplicación o varias aplicaciones algunas las mencionaron ahí brevemente aunque no quisieron este profundizar en ello porque según no sabían en dónde y otras son las que van a exponer el siguiente equipo que tienen que ver con cuestiones geométricas reflexión traslación este rotación y demás esperemos que con los a nosotros como como ingenieros quizá lo que nos puede interesar más será la parte de la aplicación o sea dónde se utilizan las transformaciones lineales porque no no de repente no estamos muy familiarizadas con ellas aunque sí tienen muchos campos de aplicación pero quizá en el camino de la ingeniería puedan irlos descubriendo bueno este ahora sí ah les decía yo que tenía un par de preguntas la primera allá en el paso intermedio hay una multiplicación no en la matriz anterior hay una multiplicación hasta abajo en la última fila que dice 3 por y1 más 3 y2 ok y en la de atrás no estaba el 3 entonces ok y si está el 3 al principio el otro 3 de dónde sale lo que lo único que estamos haciendo aquí es este si si pues poner los valores aquí para esto ya es la transformación ok bueno tengo ahí un una inquietud al respecto como que no no te creo si porque la transformación está ocurriendo desde ese paso ajá entonces desde ese paso tendría que haber estado el 3 aún así sigo sin entender porque en esa en ese en esa matriz hay un 3 al principio que coincide con la transformación pero porque en la siguiente matriz hay 2 3 en su ejemplo original aparece el 3 al principio y también aparece un 3 adentro en el ejemplo original no no aparece entonces porque estaba no si aparece hay que aclarar que estos lo rendamos así para poder separar así ajá ah si si será que no era lo mismo que tenían escrito hace rato porque hace rato tenían el 3 afuera paréntesis y luego tenían x1 más 3 y2 o 3 y1 o y1 más 3 y2 entonces que no es lo mismo que lo que están escribiendo ahorita así como esta ya está entonces nada más trúchase con los detalles y la última pregunta ¿qué es un escalar? el escalar era este bueno era como una incógnita que se le daba pero era un alfa era como lo explicó aquí mi compañero ¿lo borraste? ay no me acuerdo donde la montó aquí está es la segunda la segunda función que se cumplió pero este el alfa lo sustituí por una ok a ver ustedes que presumen que van a pasar física ¿qué es un escalar? yo no voy a pasar física ¿cómo? ¿tampoco? ¿tampoco van a pasar física? bueno el escalar es una incógnita cuando no se conoce su valor cuando si se conoce es simplemente un número una variable un valor numérico ¿sale? este y ya acuérdense que cuando en los temas de física cuando se empiezan a ver magnitudes la primera clasificación de las magnitudes son magnitudes escalares y las vectoriales las escalares solamente están definidas con un número y una unidad de medida por ejemplo este la masa 5 kilogramos ¿no? por decir algo pero por ejemplo las vectoriales además de ser un número y obviamente la unidad de medida también tiene que tener especificada una dirección y un sentido como la fuerza como la velocidad como la aceleración entonces ese término de escalar se empieza a ver en física y no en esta física universitaria sino en la física de la prepa cuando se iban de pinta y no entraban no, si pasa cosísima ah, bueno pero aquí se la van a ver la verdad con 10 en la prepa y aquí cosísima espera, ¿qué cosísima? yo unos días en la prepa no creo el profe lo ve y tú rió bueno ok pues ahora sí ilumínenlos ilumínenos con su ejemplo porque la chaviza está ávida de ejercicios eso fue por cortesía de sur ahí está la confirmación de la segunda condición como es una matriz la podemos interpretar como la suma de flores o de matriz ok y por ahí se cumple la matriz ah, bien ¿se vio a que se tomaron un foto? ¿o quieres que yo se la doña? bueno se la doña un foto 1 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 8 8 19 21 22 Gracias.